Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versos 32 al 40 Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas Cerraron las fauces de los leones Dominaron la violencia del fuego Se salvaron del filo de la espada Vencieron las enfermedades Fueron valientes en la guerra Y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras Faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo Tuvieron que vagar por desiertos y montañas Por grutas y cavernas Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe No alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor Y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Gracias!